Los restos de un cohete chino podrían caer a la Tierra en los próximos días, si no es que en las próximas horas. En realidad, nadie sabe exactamente cuándo ni dónde. Desde que China lanzó el módulo Wenxian al espacio el 24 de julio, este ha pasado menos de una semana en órbita. Pero parte del cuerpo del cohete B-5 volverá a entrar en la atmósfera terrestre, según informaron los investigadores de The Aerospace Corporation. La corporación específico que todavía es demasiado pronto para determinar una huella de residuos significativa. Aunque se espera que la mayor parte se queme, grandes trozos sobrevivirán el paso ardiente. El Centro de Estudios de Reentrada Orbital y Desechos de The Aerospace Corporation prevé que podrían ser entre 5,5 y 9,9 toneladas. China está convencida de que caerán en el océano y el margen de error es cada vez menor a medida que nos acercamos al evento. China está en el océano y el margen de error.